Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola, ¿qué tal crack? Yo soy Kike Booster. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? No puedo determinar mi ubicación. ¿Qué dice? ¿Planeta desconocido? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo he llegado a este lugar? ¿Cómo? Mejor sigo avanzando. Debo seguir por este camino. Vehículo aéreo desconocido aproximándose. ¿Vehículo aéreo desconocido aproximándose? ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? No lo veo. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo último que recuerdo es que estaba en casa. Luego, algo sucedió y ahora estoy aquí. El spinner. El spinner parece que me está indicando ir hacia ese lugar. Debo seguir el camino. Debo seguir hacia allí. ¿Qué es eso? ¿Es una nave? ¿Dónde estoy? Tengo el presentimiento que debo alejarme de aquí. ¿A dónde debo ir? Acá acaba el camino. No hay otra salida. Quizás deba regresar. Peligro. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Por qué me da esta advertencia? Esto... Esto no va nada bien. Tengo un mal presentimiento. ¿Ataque? ¿Ataque inminente? ¡No! 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 ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Aquí estoy seguro! ¡Aquí! 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 ¡Por Dios! La única salida es hacia abajo. ¡No me voy hacia abajo! ¡Tengo que seguir este camino! ¡No me voy a bajar como sea! ¡Un paso de la vez! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Yo! ¡Un paso de la vez! ¿Pero qué es eso que está ahí? ¿Es un spinner? ¿Qué hace un spinner en un lugar como este? Todo debe tener una explicación, debe estar relacionado Recuerdo haber visto este spinner antes Claro, en la tienda de... en la juguetería de Sammy Yo vi este spinner allí ¿Será que todo esto es un sueño? De ser un sueño, esto se siente muy real Debe haber una muy buena razón para que esto esté aquí Si llegué hasta aquí, cuando usaba un spinner, quizás el spinner es la respuesta para poder salir de aquí ¿Pero qué debo hacer? Tengo que dar las respuestas Quizás estoy muerto y esto es el infierno Nunca debí usar el cepillo de dientes de mi hermanito para limpiar esos spinners No debí usar la tarjeta que no me pertenecía para comprar el spinners por internet Nunca debí haber hecho eso Este es el peso del spinner Ok, la medida del spinner también está allí Quizás lo que debe hacer es revisar este spinner Y ver sus características Wow, este spinner es especial Ya lo veo Voy a buscar un lugar para poder probarlo Creo que aquí va a ser un buen lugar Limpiaré este sitio Ponemos el tiempo y empezamos No parece ir tan rápido Se detuvo Ahora va al revés Increíble, ha cobrado vida al revés Ahora tiene más poder Esto no lo había visto en ningún spinner No sé si esta será la última vez que pueda mandar saludos Pero de todas maneras mando saludos A Mauricio Olivares A Melam19 A Melo Ataucusi También para Tónatos Para Sebastián Barea Para José Da Silva Drogua Para Fabricio Velázquez Tenizela Para Lucas André Herrera Campos También para Víctor Rodríguez Guevara Para Arón Alvarado Ramírez Para Maxito Para Fernando Y para Alexcrack538 Muchas gracias Por haber visto estos videos Espero que no sean los últimos Aunque solo hizo 50 segundos Pero sin duda es un spinner muy especial Diría que es hasta mágico No sigue las reglas de la física normal Fue al revés Déjame probar otra vez Sé que pronto encontraré la respuesta El spinner es la salida Estoy seguro de ello Voy a colocarlo en este lugar Y veremos que pasa Vamos Muéstrame la salida Haz que termine esta pesadilla Haz que termine esta pesadilla Por favor ¡Wow! ¡Increíble! El spinner es como un portal Hacia otro sitio El spinner ha iniciado un proceso de transportación Peligro Advertencia otra vez Debo salir de este lugar ¡Ataque inminente! Por favor ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor! Pero... ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¡Transpuérdame! ¡Transpuérdame ya! ¡Pues a ver! ¡Transporta! 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 Gracias.